El partido lo afrontamos con optimismo, con fe y con seguridad de que tenemos la posibilidad de ir intacta. ¿Cómo ves las cosas ahora mismo? Fríamente, ya una vez que he pasado el partido, estamos a viernes, faltan pocas horas, ¿cómo ves sinceramente las posibilidades? Las posibilidades las creo con toda seguridad que está al 50-50. Estoy convencido de que el Cari es un rival de un nivel muy competitivo, un gran equipo, pero igual que pensaba el otro día, es un 1-1, el resultado es bueno o malo, se hace en el campo, con lo cual 50-50. ¿Qué novedad de ahí la plantilla? ¿Alguna baja, alguna alta? Seguimos igual, con la única peguita de que no podemos contar con Ale Guerrero, que es un hombre futbolista importante para nosotros, pero ya llevamos tres partidos sin poder contar con él por una tontería de federación. Bueno, en cualquier caso, supongo que los ánimos están en todo lo alto, no había hecho un nuevo vídeo. La verdad es que los ánimos los estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia con las ganas y la verdad es que es de agradecer tanto a nuestro amigo Pablo, que le puso la voz al vídeo, como a Pepe, hermano de Antonio Marín, que han hecho un trabajo de categoría. Bueno, ¿cómo hay que jugar el domingo para traerse para acá la victoria? Pues jugar con mucha intensidad, saber que el partido se va a decidir en pequeños detalles, tenemos que tener una concentración en los 90 minutos y después saber leer las situaciones que se puedan dar en el partido, que puede variar mucho, es decir, un gol nuestro, un gol de ellos, hay que saber cada minuto afrontarlo según lo que depare el marcador y en definitiva saber medirla, saber controlar la presión que puede ocasionar el partido. ¿Actualmente tu equipo juega más cómodo con los equipos grandes y en su campo? La verdad que hemos sido un equipo fiable durante toda la temporada, por eso la seguridad que tengo yo en ello, hemos sido fiable durante toda la temporada y fuera de caza hemos competido y hemos ganado en rivales que nos estaban intentando coger y cada vez que hemos sacado victoria, con lo cual yo tengo plena fe en ello. ¿Nos vamos a acordar de ese gol en el tiempo después? Esperemos que nos acordemos, pero para bien, no para mal. ¿Qué le has dicho hoy a los jugadores en el último entrenamiento? Pues nada, lo que llevo repitiéndole desde el primer día, que es una experiencia que tienen que disfrutar, no solamente vivirla, sino que hay que disfrutarla y se disfruta viviéndola al 100%, con sus pros y sus contras, que se tienen que hacer más maduros en este tipo de enfrentamientos y que lo disfruten. Yo creo que no tienen que estar presionados, nosotros hemos cumplido el objetivo del club, que era meterlo en la liguilla, yo creo que el éxito de ellos ya se ha conseguido y lo que les he dicho a ellos, que si ganamos tendremos la gloria y tenemos que ir con esta fe. ¿Y del rival, de su campo, del público teme algo? Temer no me parece que sea la palabra correcta. Lo que sí le tengo es respeto, respeto por el nivel que mostró aquí, por el nivel que le he visto, pero temor no, respeto. ¿Pero a los aficionados parece que hay bastantes que van ahí? ¿Cómo está la cosa? En principio la afición va a acompañar y si aquí estuvo de 10, como dije, pues allí va a aparecer que vuelve a estar de 10. Hay ya dos autobuses cerrados, muchos que se van a desplazar en coches particulares. Yo creo que eso ya es un triunfo de los chavales, que han levantado a un pueblo que no se guía al club y lo están siguiendo. ¿Los 200 aficionados más? Sí, seguro. ¿Alguna cosa más que le voy a pedir para finalizar? Nada, que esperemos que los chavales disfruten del partido, tanto al principio, durante y sobre todo al final.